Don Andrés Agulla, qué elegante para la ocasión Es que hoy es un día muy importante A ver, cuéntame Entonces me tenía que poner muy elegante Hoy, en esta nueva vida Escuchame una cosa, no es fácil ser youtuber No es fácil ¿Sos youtuber ya? Somos youtubers Entonces si somos youtubers, digamos a la gente que se suscriba Que le den like, que le pongan la campanita Cuando subimos un nuevo contenido ¿Y qué más se hace? Hoy, pará, pará Así que comenten Por eso me puse elegante y por eso me puse para festejar Hoy, hice una pavada gigante como una casa Pero que me lleva a mí una cantidad de tiempo Y le cambié de nombre al canal Somos amigos del fútbol ¿Tiene nombre el canal? Ya estábamos decididos ¿Ya no le preguntamos más a la gente cómo le ponen? No, en realidad ya no nos preguntamos más a nosotros La gente ya se le ocurrió a la gente Lo de amigos del fútbol Y fue pegando cada vez más Y la gente está contenta Y hoy en un derroche de amistad con la tecnología Después me di cuenta que era una pavada Pero lo hice Ahora necesito una foto de los dos Porque somos amigos del fútbol Pero estoy solo en la foto del canal Vamos a contarle a la gente que igual vamos a España el miércoles Porque hay clásico Pero aparte de clásico hay un derbi el viernes Que vamos a estar ahí Va a haber múltiples ocasiones para poder tomarnos una foto Alrededor del fútbol Sí, 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 bueno Una foto que va Mira, no es tan difícil Es un circulito así No hay mucho espacio Tenemos que estar los dos ahí Nada más Nada más Salvo que alguna recomendación, sugerencia Y o comentario Tras suscribirse en la campanita Nos diga La otra que podemos hacer Es que el primero que se nos acerque A tomarse una foto con nosotros Y nos diga Los veo ustedes en Amigos del Fútbol ¿Puedo salir en la foto con ustedes? Lo ponemos también en la foto Lo ponemos en la foto Pero no me estás entiendo Es un circulito así Chiquito Si tenemos que entrar tres Ya No Si apenas voy a entrar Apenas voy a entrar yo Con la pequeña cabecita que me dio Tenía que tener el chiste Y te lo hiciste solito Te lo hiciste bien Bueno, no es chiste A ver, a ver El hambre que acecha en esta casa En este momento Por algo esa pelota gigante Te la dieron a vos Y a mí me dan las de tamaño normal El chiste Si me lo hago yo el chiste Es para que el chiste termine Por eso vos tenés Arranque ahí Y termine ahí Yo tengo estas Cada uno con Bueno Yo también tengo hambre Mi mujer está haciendo lentejas Y las vuelo Hace frito ya Como para lentejas además Hace frito para lentejas Las lentejas no engordan Su poquito o no Bueno, el que engorda Es uno si come mucho Pero Las lentejas engordan un poquito ¿Es bastante lenteja o qué? No, no Pero en el invierno Las noches frías Arrocito con lentejas Ya empezás con lentejas En octubre 10 de octubre Empezás con lentejas ¿Cómo vas a terminar? A ver Yo no tengo participación en eso No decido No opino Recién pasé por arriba ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lentejas Buenísimo Nadie me pregunta ¿Qué querés comer en esta casa? A mí me dicen Te puedes encargar de la cena Entonces tengo a los tres chicos Y a Ale Esperando que termine De grabar esto Porque están casi que todos Con abrigo Bolso A la mano Zapateando Los puedo escuchar Están esperando Para que papá termine esto Y nos vayamos A comer Como a mí me toca la cena Salimos a comer Claro Es que Basta de pizza Basta de pizza Bueno Salgamos a comer Exactamente Dos opciones De papá en la cena Serial o pizza Sí O salir Bueno tres O salir O salir Ya terminamos con esto Vamos a meternos a hablar de fútbol Voy a Después de Haberme burlado Reído Y criticado En tu relación Con la cocina También dije Y repito Comí una buena carne De tu parrilla Y la hiciste vos Entonces Eso es lo único Bueno esa es otra Eso también puede sumar como cena Otra opción Porque Suma Bueno Qué semana Qué semanita A ver Qué semana la que se viene Pensaba lo siguiente Mientras escuchaba hoy La conferencia de prensa de Ancelotti Vienen Y en esto Hay una Creo que es la genialidad del fútbol Al final de cuentas Vienen el Real Madrid Y el Barcelona De dos lugares tan distantes A nivel administrativo Económico De conformación De plantel De técnico establecido De De cuánto probar De cuánto respaldo Arrancaron la temporada De lugares tan distantes Se acercaron mucho Cuando el Barcelona Formó este super plantel Pero Pero viven En mundos distintos Compitiendo Por el mismo camino Es decir Mientras Ancelotti Hoy dice Bueno Va a jugar Kroos porque no jugó Porque no jugó el otro día Va a jugar Benzema Y va a jugar Presión Dijo Ancelotti A lo mejor juega A lo mejor no Vas a la vereda De enfrente Y esta semana Y lo hemos hablado Es trascendental Para el Barcelona Mientras uno viene Permitiéndose Administrarse Ver a los dos partidos Llegar en una posición De comodidad Porque al final de cuentas Los dos tienen la misma cantidad De puntos en la liga Ya está Casi clasificado En la Champions Barcelona Es un Es una Manojo de nervios Depresión Donde se juega Donde es incapaz De ver al clásico Que es el domingo Porque tiene un Inter En el medio Y me pongo a pensar Ahora le hago un titular En el diario Hace una semana Peligrosa Dice el diario Hace Algo que no pasaba Desde el 2014 No has encontrado En estas últimas dos semanas El mejor juego Dice Ter Stegen Sosteniendo el equipo Presenta un gran dato Que desde el 2014 No pasaba Nunca lo hizo El Real Madrid Imagino que es La racha de partidos Sin recibir gol Pensaba en eso Igualmente Cuando veo el titular Que Con un clásico En medio A Solari Lo echaron del Madrid Por una situación Muy parecida a esta Quedar fuera de la Champions Perder el clásico Contra el Real Madrid Y perder una competencia Que el Barcelona Está en una situación Con Xavi al frente Que no estoy pidiendo Que lo echen Pero nada más digo Que ha pasado en otros clubes Que se puede quedar Sin una competencia Con el clásico En frente Que le quedaría Muchísima liga Por delante Y todo lo demás Si es una situación Medianamente distinta Pero al Barcelona Se le cruza En el camino El hambre Y la gana De comer Porque hay una Hay una cuestión El Casi como nosotros Al Barcelona Todo esto No le ha pasado Por una Por solo Un resultado Le ha pasado Por algo Mucho más grande Que es La carencia De juego Cuando Necesita Encontrar Un resultado Que le obligue Al juego El Barcelona Es cierto Ha ganado El líder De la liga Empatado Con el Real Madrid Y ha ganado Ante el Mallorca Ha ganado Frente al Celta Pero no es un equipo Que te dé Confianza suficiente Como para creer Que puedes salir Con el mismo juego A seguir ganando En Europa El miércoles Cuando tiene que enfrentar Al Inter Que va a llegar Con otras armas Y escucho a gente En España Que dicen que el Inter Es peor rival Que el Celta No sé Si es peor rival Que el Celta No sé si el Inter Tiene A un Lautaro A un El Inter tiene No me perdón Si el Celta Tiene un Lautaro Si puede ser A un Brozovic A un Dicen en España Que Celta Es más equipo Que Inter Lo escuché De varios Hoy A mi me parece El Inter Es un rival Si el Celta Lo tuvo así Al Barcelona En el segundo tiempo El día de ayer Donde le sacó todo Le faltó sacarle La llave del estadio Porque le sacó La pelota Le sacó el fútbol Le sacó el aire Lo hizo correr Lo hizo pedir La hora Tengo una pregunta Porque De mitad de cancha Para adelante El Barcelona No ha cambiado nada Más allá de las decisiones De Charles Poner a Ferran Yo termino Por pensar A ver La influencia De Koundé Desde el lateral Derecho Que hace el equipo Mucho mejor Que Valdé Obviamente No le vamos a cargar La responsabilidad A Valdé Porque es un chico Jugando fuera de posición A pierna cambiada Entonces La influencia De un Koundé Que pasa a ser Un volante Un jugador de ataque La influencia De un Araujo Que te transmitirá Cierta seguridad Porque tiene que venir Desde ahí El cambio del Barcelona Porque De mitad de cancha Para adelante La mitad de cancha Es igual El primer tiempo Contra el Celta Cuando el Celta Yo creo que hay una cuestión De Koundé De preparar el partido De forma distinta Para el primer tiempo Que para el segundo Todos sabemos Que el Celta Es un equipo de presión Que va arriba Que primer tiempo Lo dejó al Barcelona Y el Barcelona Dominó el partido Hablábamos muy bien De Gabi De Pedri Todo fantástico Cuando en el segundo tiempo El Celta Lo sale a presionar Ahí es donde Termina casi ridiculizándolo Entonces mi pregunta Es cuánto Está extrañando El Barcelona A un jugador Como Koundé O un lateral derecho De esas características Porque tampoco Lo tiene Bellerín Porque Sergio Roberto No lo quiso arriesgar Me imagino que será titular Esta semana Y cuánto Mejor central Aunque Piqué El otro día Termina siendo De los mejorcitos En el segundo tiempo Piqué al final Se va a terminar Y creo que Alexis Lo ponía en un tweet Y coincido muchísimo Con Mr. Chip Que va a terminar Siendo titular A este paso En la temporada Y con las bajas Que tiene el Barcelona Terminará Siendo más titular Evidentemente De lo que era Una semana atrás Hoy es titular Porque no hay otra Claro Pero es el único Central que tiene El Barcelona Ahora mismo De garantías Ha puesto Tres laterales Izquierdos En el partido De ayer Pero no solo eso Es que terminan Todos jugando Un partido Fundamental Para mantener El arco en cero Porque terminan Todos pidiendo Ahora Todos haciendo tiempo Y no Es cierto que Por ahí pasan Todas las bajas Pero es que La baja del juego Del Barcelona Pasa por Por no encontrarse Con la pelota Con la frecuencia Con la que Solía hacerlo Cuando bien andaban Las cosas Porque Mallorca También lo hizo No ver mal Pero le cerró Tanto los espacios Que lo secó De ideas Al Barcelona Contra el Inter Ya lo decíamos La cantidad de centros Casi medio Centenar de centros Contra el Inter Y eso era El recurso De Koeman Cuando Koeman Era técnico Y lo Castigamos A Koeman Por deshacerle El estilo Al Barcelona Convertido En un equipo Tirador De centros Xavi te diría Si vos pones Si yo te pregunto Del 1 al 10 ¿Cuánto de Xavi Se acerca Al ideario Del Barcelona? Yo te digo Siete A ver Seis Y creo Que mucho Es influenciado Por las ruedas De prensa No por lo que Veo en la cancha Sí Tanto de esto De Xavi Que lo mejor De Xavi Cuando el Barça Se ve bien Es cuando no juega A lo que el Barcelona Presuntamente Tendría que jugar Que es A reunirse Alrededor de la pelota Y tocar en corto Y tratar de buscar Los espacios En pequeñas sociedades Es un equipo Es vertical Cuando mejor Es el Barça Es vertical Y Luis Enrique Ganó así Y porque ganó Se sostuvo No porque Es muy lejano Esto de Jugar a la transición Rápida Bien llamada Contra Hay dos bendiciones Que tiene Xavi Con respecto a esto Porque yo estoy de acuerdo Con vos En que es un equipo Que se favorece De ser vertical Y que en algún momento Hace unas semanas Decíamos Al final de cuentas Lo que hace el Barcelona Es crear un sistema Para que los extremos Queden uno a uno Es un equipo de extremos Hay que llevarle la pelota Rafinha Y a Dembélé Lo más rápido posible Y a partir de ahí El equipo encuentra Desequilibrios Hay una bendición Que tiene Si es que se le da El camino Se llama Pedri y Gaby Pedri y Gaby No los tenía A este nivel Koeman Como para decir Tengo volantes interiores De otra jerarquía Que en el cual Me pueden aportar más A mí la temporada De Pedri Me está pareciendo Sensacional Ya la tuve En aquella temporada Donde no descansaba nunca Y así lo pagó A mí lo de Pedri Me parece un jugador Diferencial todo el tiempo Y Gaby va creciendo Y va mejorando Entonces A lo mejor Barcelona puede cambiar Esto Y coincido con vos Parecerse más A un Barça de Xavi Si Pedri y Gaby Siguen creciendo Ahora En esta semana Así de difícil Así de complicada Así de riesgosa También cuando tenés Un riesgo tan grande Cuando la montaña Es tan gigante Y el camino Está tan difícil Ojo que si subiste Agrandás también Hay un efecto Hay un efecto Que si Si el Barcelona Supera al Inter Y acomoda La Champions Y llega al Clásico En un buen nivel De confianza Y no sé Así como vemos El Barcelona complicado En estas últimas Dos semanas de fútbol Ojo que Estos riesgos Te pueden generar Puedes salir Para cualquier lado De acá No claro Es que Los problemas Son una oportunidad Encubierta Esta pequeña crisis Es una oportunidad Encubierta Y quizás en eso También es una llamada A la alerta No claro Y lo decíamos En otra ocasión En la que nos vimos Que este partido Independientemente De lo que habría pasado Con el Con el Inter En Milán Y de lo que pasaba En la Liga El partido El partido del miércoles Era el más importante Porque Podría pasar Cualquier cosa En Milán Este es el que Tienen que ganar Para controlar Su destino Para ir a los dos Siguientes que le quedan Y clasificar a la Champions Pero A este llegan Habiendo jugado Mal contra Mallorca Habiendo tenido Muy pocos minutos De control Contra el Celta Y haber pedido La hora Toda la segunda parte Con Ter Stegen Como figura Y habiendo Yo creo que El resultado Lo castiga Mucho más Que el juego Porque el Barcelona Parece que Empatarlo Era un resultado Bastante Parecido A lo que se vio En el juego En Milán Mira Va con muchas dudas Este partido El Inter Es un equipo Que Que yo lo creo Muy sólido Que tiene una idea Muy clara Que puedo hablar Un montón de cosas Muy buenas del Inter Pero creo que el Inter Está a punto De cometer un error Y es ir a defender Ese 1 a 0 Que tiene En una eliminatoria 180 minutos Porque quedó probado En el partido de ida En la segunda mitad Que con el Inter Retrocediendo Y metiéndose en su área Terminás muy supeditado A la suerte Terminás muy supeditado A que un rebote Un mal Una pifia Un rechazo Que va para el otro lado Cuando jugás tan metido A defender A que te ataquen A que te ataquen Y a que el mínimo error Lo terminás pagando muy caro Y creo que el Inter Es mucho eso Y que el Barcelona Estuvo cerca De empatárselo El otro día En el Meacha También precisamente Porque el Inter Se mete muy adentro De su área Y me cuesta imaginarme Un Inter distinto No veo un Inter Yendo a presionar Al Barcelona No veo un Inter Saliendo a jugar De igual a igual Veo un Inter Muy italiano Muy defensivo Muy contragolpeador Y si no pega rápido El Inter Yo creo que la va a pasar Muy mal Y ahí sí le veo Un escenario Muy favorable Al Barcelona Aunque esté jugando mal Aunque todo lo que coincido Con lo que venías diciendo Pero creo que si el Inter Va a ir a jugar ese partido Se le va a hacer muy largo Y creo que ese es el que va a jugar Con esto Creo que el Barcelona Tiene una expectativa Y una esperanza De poder sacar ese resultado Porque lo demostró El segundo tiempo El otro día Lo encasilló Lo encerró al Inter El otro día Ese es el partido Del miércoles Imagínate Me parece que es el partido Que más relevancia Tiene esta semana Nosotros ese día Y a la hora de ese partido Vamos a estar Tratando de encontrar La mejor señal Para poder verlo En el carro Camino al aeropuerto Así que Algo haremos Pero vamos a hacer Todo lo posible Por verlo además Sí, a ver Rapidito ¿Qué hay para ver mañana? Parece que el Barcelona Benfica no juega Messi No, pero para De eso quería Hablarte un poquito Salió el otro día Y lo hablábamos Cuando salía Que hablaba con Con Galtier Con el técnico Se tapaba la boca Como diciéndole Algo pasa El otro se tapa la boca También se tapa la boca En el banco A mí me daba Como que no era Simplemente La fatiga muscular A la que le dieron O el cansancio Al que le dieron Razones Nos salió Porque está cansado ¿Desde cuándo Messi sale En un partido Que tiene que ganar? Faltando Claro, en el partido No está definido todavía Claro, en un partido Que tiene que ganar Porque está cansado Messi nunca pediría Un cambio Porque está cansado También es verdad También es verdad Que Messi No va a arriesgar Un centímetro Pensando que estamos A cuarenta y tantos Cincuenta días Del mundial Entonces Messi ante la mínima molestia Se va a bajar De cualquier partido Bueno, ya viste Lo que le pasó a Dybala ¿No? Pateando penal Con la Roma Roto Y Mourinho Dice Que no cree Que pueda jugar Con él De acá hasta El próximo año ¿Qué significa eso? Pues no sé Podríamos La lectura Puede ser Se recupera Y cuando se recupera Ya está para ir al mundial O O no se recupera Y no tiene mundial A mí me da más pena Por él Que por Argentina Él no ha sido Un jugador importante Para el Caloni Yo creo mucho No, pero bueno No hablemos de la relevancia De Dybala Para la Argentina El momento ya Bueno, a ver Acá un uniero Te deja fuera del mundial Oh, totalmente Bueno, partidos para mañana Copenhague Manchester City En la primera ventana Maccabi Haifa Juventus Creo que Haaland Sí, sí Bueno, Haaland Haaland tira tanto Y ojo con la Juventus La Juventus Perdió el fin de semana Contra el Milan Un partido que podríamos Haber analizado Y no lo hicimos No está bien Alegri está contra las cuerdas La confianza del equipo Está por el piso El otro día Ganaban Maccabi Haifa Dos a cero Le metieron un gol Para el dos a uno Y casi le empatan Juegan en Israel Y la Juventus Está a cuatro puntos Del primer y segundo O sea, París en Germán Y Benfica Si no gana Mañana Salud, lulú Salud, lulú Entonces Parece muy fácil En los nombres Pero Tendrá que lograr Que sea un partido fácil La Juventus Y eso no Está tan fácil Como está la Juventus Milan-Chelsea A la hora Ya en la ventana normal De partidos Milan viene de ganar Ese partido Contra la Juventus Pero De perder Tres a cero Contra Contra el Chelsea En Stamford Bridge No le compitió No tiene nada De que telar El Milan Que no entre No hay Que sea otra ausencia Tiene muchos problemas De ausencia El Milan Y eso es una excusa media Porque tuvo que Debería haber competido Mejor el otro día Contra el Chelsea Pero es verdad Que tiene muchas ausencias En el grupo De Copenhague Manchester City Borussia Sevilla Hablando de no competencia Ya era el último partido De John Lopetegui Ese Caminar de zombie Que La situación Lo obligó a vivir Vergonzosa Situación en la que Se encontró Para que luego el día siguiente Tomara la rienda San Paolo Y Sevilla Que viene de empatar A uno Con el Athletic Club De Bilbao En la liga Ya le empiezan A pedir a San Paolo Estilo Y que No hay manera De que un técnico En cinco días Pueda darle un estilo A un equipo A menos que sepa Bueno El nombre de muchos Que están apenas A los que está apenas Conociendo Muchos otros Ya los conoce Y que empiece a adaptarse Y lo dijo Hoy San Paolo En la rueda de prensa A las costumbres Del día a día De cada uno A conocerlos A cada uno Porque mira Que hay un montón De cosas que notar En ese libro Que te contaba Que estaba leyendo El partido Que cuenta la historia De Italia Brasil del 82 Hoy el capítulo Que dejé de leer hoy Hablaba sobre cómo Enzo Berzot Que lo harán Todo Digo yo Pero a mí Me parece Interesante Igual Enzo Berzot Llevó al estudio Todo ¿No? De Cómo llevar La convivencia Del grupo Compartiendo habitaciones Los jugadores Entre quienes duermen Más temprano Quienes duermen Más tarde Cómo ponerlos En las habitaciones Pongo al que duerme Más temprano Con otro que duerme Más temprano Sí, pero Hay, no sé Buena o mala relación Entre ambos O no es la mejor relación Bueno, busquemos Alguien que duerma Más o menos tempranito Para que Y que se lleve bien Con este Y así armar Todo en la distribución De 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 habitaciones Bueno, todo eso Es lo que cualquier entrenador Tiene que entrar a conocer De su equipo Incluso Eso mismo Lo que decía hoy San Paolo Tengo que saber Cómo es el Cuáles son las costumbres Del día a día De los jugadores que tiene Bueno, pero hay decisiones Que ya va tomando San Paolo Y que habrá que Tuve un solo partido Bueno, Marcado Por ejemplo Que no lo estaban tomando en cuenta Bueno, Marcado venía de lesionar Estar lesionado Pero Pero entró Primer partido que juega con San Paolo Y entra Y titular Y titular O sea, bueno Lesionado, sí Pero lo querías poner O no lo querías poner Porque tuviste para ponerlo también O por lo menos un par de minutos Hubo un par de fechas antes Ya había entrado en una convocatoria Y no había jugado Y Y a San Paolo lo puso Y creo que hay algo Que marca mucho A ver, al menos la intención Vamos a esperar la evolución San Paolo le pone juntos A Isco A Oliver Torres Y a Papu Gómez También Que eso no pasaba Estos son tres Tres jugadores Dicho esto Yo lo veo a Isco Tan mal físicamente Tan mal físicamente Bueno, si lo siguen poniendo Se tiene que recuperar, ¿no? No, no Pero físicamente Que está lento Probablemente con algún Quilito de más No, no, no da No da ahí Parecía que era Uno de los Caprichos De Lopetegui Y Lopetegui Lo ha dejado en partidos Cuando parecía Que no era Indicado O conveniente Seguir con él En la cancha Ahora van a enfrentar Al Dormund Que viene del subidón De haber empatado Ese partido En el último minuto Contra el Contra el Bayern Múnich Otro partido En Varsovia Yo creo que con eso Ya no cerramos En Varsovia Que es la cuarta casa Del Shakhtar Donetsk En lo que va De la temporada O del año Calendario Después de haber Arrancado Bueno, Donetsk Ya no pueden Jugar ahí Porque queda en la parte Este De Ucrania Anexada A A Rusia Invadida En la invasión A Crimea La zona del Donbass De donde proviene El Shakhtar Después Han jugado En Kiev Han jugado En Levif Y ahora juegan En Varsovia El partido Sabiendo que Su última casa Levif Ha sido Bombardeada Recientemente Que Que la calle Principal De Kiev En la ciudad En la que yo he estado Y sea A cual calle Se refieren Cuando dicen Es como si Un periodista español Lo decía hoy Que está ahí En Kiev Diciendo Es como si estuviesen Bombardeando La Gran Vía En Madrid Es como si Bombardearan La Quinta Avenida En Manhattan El Paseo De la Reforma En México Dígame Cualquier calle La más importante De la ciudad Bueno Esos son los bombardeos Que ahora están viviendo En Kiev Cuando el fin de semana Parecía transcurrir Como un día normal Y hoy Los jugadores En un hotel En el que han permanecido Desde que llegaron De Madrid En la semana La semana anterior Y no han jugado El fin de semana Evidentemente Pero no pueden regresar A Ucrania Ahí han preparado El partido No sé si se puede Decir esto mismo Igual preparar Un partido Cuando lo que Lo que Están pensando Es si sus familias Amigos Conocidos Sobreviven En este momento Una última El técnico Del Shakhtar Dijo En La semana pasada Y creo que por eso Lo digo Que es la última Una frase Que me Creo Marcó Me llamó mucho La atención Igor Jovicevich El técnico Del Shakhtar Dijo Nosotros ahora Jugamos Para gritar Que estamos vivos Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Pero la realidad Es muy fuerte Hoy ha sido un día Muy duro No nos vamos a meter En eso No, no Pero es un Creo que merece El contexto Para que sepa Con quien juega El Real Madrid El partido De este martes Que también Le hizo pelea La semana pasada Dos a uno Resultado corto Treinta y seis Disparos al arco Y el Madrid Que ahora Tiene que Bueno Tiene la tranquilidad De saber que Controla todo Lo que decía En el arranque El Madrid Ganando Está dentro De los octavos De final de la Champions Se puede olvidar De las últimas dos fechas Si querés buscarle Porque siempre le buscamos El otro día Metió el gol rápido Con Militao Y después Poquito más el Madrid No fue el mejor partido Lo controló Y si hay mucho de eso también Mucho de eso En controlar con la pelota Hay mucho de eso Y ese es el mérito Que le rescato A eso Que luego tampoco Al Unig No le generaron Muchas ocasiones Mucho peligro No pasó Contra el Getafe No, no Fue un partido lindo No jugó No jugó Lindo Pero para la situación Jugó bien ¿Qué es lo que es jugar bien? Bueno, evitar que el rival Te haga daño Y Sabiéndote limitado En muchos aspectos Controlar todo lo que puede controlar Que era la pelota El momento del Madrid Está tan cómodo Que tampoco requiere mucho análisis Nos quedó para lo último De este video Y tampoco hay muchas vueltas Para darle Bueno, pensar si es partido Para Hazard Por ejemplo Hazard ha jugado El 41% De los partidos Que ha jugado el Madrid Desde que él llegó Y pensando que nunca Ha jugado Contra el Barcelona No pensé Que me lo va a poner El domingo No ¿Será que lo pone ahora? Si no Yo creo que es una buena oportunidad Para darle descanso a Vinicius Vinicius ha jugado todo Vinicius ha jugado todo Hazard por izquierda Benzema va a jugar Porque no jugó el otro día A lo mejor Asensio por derecha Para darle una titularidad En la mitad de la cancha Viene rotando permanentemente Así que va a jugar Kroos Ya lo dijo Descansar a Modric Lo decías vos el otro día Jugó el fin de semana Lo va a descansar Mendy y Kroos Ya son titulares Karime está bien Está claro que empieza De inicio este partido Dijo Hay tres titulares Courtois va a llegar Para el Clásico Al menos al día de hoy Pero no para mañana El jueves se entrena El jueves se entrena Entonces al final de cuentas Ya hay tres o cuatro lugares Para definir A cenar A cenar A cenar Estaba viéndolo ahora Sí A cenar Mañana Mañana nos veremos Y analizamos Lo que permita Analizar la jornada Y hablamos De cómo hacer maletas También Hablemos de cómo hacer maletas Porque Sí Mañana tengo que hacer Compras para viajar Entonces tengo que definir Cómo hacer maletas ¿Qué compras para viajar? Si viajas ¿Qué tenés que comprar? Bueno no sé Algo Que me haga falta Para llevar Ahora tengo que ver Cuando hablemos de las maletas Y calculemos Qué tenemos que llevar Lo que me falta Y a partir de esto Quiero comprar Mirá Te quiero mostrar La nueva adquisición Para la casa Bueno para la oficina ¿Ves eso? Naranja ¿Te compraste una alfombra? ¿Una alfombra? ¿Te compraste una alfombra? Me la regalaron Me la regalaron una alfombra Me regalaron Para, para Eso merece capítulo Porque si te pregunto Si te pregunto Si te pregunto Te quedas sin cena ¿Qué tiene especiales alfombra? Es pista atlética Estás mal Es piso de pista atlética De verdad Se ha usado En grandes competencias Además Los fabricantes De las pistas En las que se compiten Los Juegos Olímpicos Mondo Sí Me mandaron a regalar Una alfombra De pista atlética Me pongo colorado Y solo estaba un poquillo Me da un poquito Hasta vergüenza Lo bueno Es que en esa pista atlética Tenés todos los récords Porque es tuya Está ahí Nadie corrió más que yo Más rápido Por eso Ahí tenés todos los récords Pero además Creo que está bien Para el eco Está bien Porque es atlética Tengo que pintar después Está loco Mirá que lindo color Salud Lulú